¡Hola beauties! Hoy les tengo un vídeo súper básico pero bien solicitado en el canal y es cómo defino mis cejas, así que si te interesa saber cómo defino y relleno mis cejas, quédate conmigo. Bueno chicas, antes de comenzar a definir mis cejas, les quería comentar como regla general dónde debemos comenzar, arquear y terminar nuestras cejas. Todas tenemos rostros diferentes, por lo tanto tenemos ojos y tamaños diferentes de cejas y demás, así que para todas no va a ser igual, pero más o menos se pueden dejar guiar por la siguiente información. Por ejemplo, si ponen aquí un lapicito o una brocha o lo que sea en la parte afuera de la nariz y lo suben directamente hacia arriba, le da una idea de más o menos en dónde debe comenzar su ceja, eso es un más o menos. Pero la idea es que no la traigamos acá, no empecemos nuestras cejas desde acá bien en el medio porque si empezamos aquí y en el otro lado también empezamos súper adentro, entonces vamos a tener las cejas muy, muy, muy pegadas y pues la realidad es que no nos da un muy buen look. Así que más o menos esto es como regla general, la parte afuera de la nariz suben y ahí más o menos les deja saber dónde deben comenzar. Para la parte del arco también entonces vamos a poner aquí la brochita o el lápiz que tengamos y lo vamos a pasar sobre la pupila del ojo y lo vamos a llevar directamente hacia acá. Así que empezamos aquí en la esquinita, pasamos sobre el ojo, empezamos aquí, pasamos sobre el ojo y llegamos acá. Así que más o menos por aquí debería estar el arco, eso es una guía más o menos. Y para terminar vamos a utilizar la parte externa de la nariz, la parte externa del ojo, vamos a extender el lápiz en esa misma dirección, completamente hacia arriba y nos da una guía de más o menos dónde debe terminar. Como ven mi ceja más o menos ya termina ahí, pero esto les da más o menos una guía. Si sus cejas no terminan ahí pues pueden con una sombra o lápiz, lo que vayan a utilizar, pues extenderla un poquito. Para rellenar sus cejas y definirlas pueden utilizar tanto una sombra como un lápiz o una pomada. Yo hoy lo voy a estar haciendo con un lápiz porque siento que dura más y que pues aguanta el sudor y todo lo demás. Hace muchos años, utilicé por muchos, muchos años sombras y me funciona espectacularmente bien, pero siento que el lápiz dura un poquito más. También no me gustaba mucho utilizar lápiz porque sentía que se veía demasiado ficticio, demasiado dibujado, pero no es necesariamente el lápiz, sino es la aplicación que le des, que utilices con el lápiz. Si lo que haces es apretar, pues obviamente vas a atrasar y se va a ver dibujado, pero si tienes una aplicación liviana, pues puede verse natural. La pomada, pues yo tengo un poquito de reservas ahí porque siento que se ve bastante fuerte. No es que no se puede utilizar, se puede utilizar, pero hay que saberlo utilizar. En cuanto al color, yo aunque tengo el cabello bastante oscuro negro, no utilizo negro ni utilizo marrón oscuro. Utilizo como tono medium brown o marrón mediano, término medio, para que entonces no se vea demasiado harsh, demasiado fuerte en la cara porque ya tengo el cabello bastante oscuro. Para que a ustedes que sean rubias o que tengan pelo claro, utilicen entonces un tono marrón que sea como dos tonos un poquito más oscuritos que su cabello. Puede ser un marrón bien clarito y más que tenga como tonos ashy. Traten de combinar un poco, ¿verdad? El color que tengan en su cabello con el de la cara, pero no tiene que ser exacto. Y recuerden que las cejas no tienen que ser súper, súper negras y definidas y oscuras. Pueden ser mucho más claras en el rostro, pues porque obviamente queremos dar look más natural. Para la parte de arriba, que es donde más ayuda necesito y hay áreas que no tienen casi cabello, voy a utilizar el Anastasia Brow Definer. Realmente no es necesario utilizar este producto. Para la parte de abajo yo voy a utilizar el NYX Micro Brow Pencil, que es súper finito y me da más precisión para hacer la línea aquí debajo. Puedo utilizar este mismo lápiz para hacer toda la ceja y lo he hecho. Pero siento que avanza un poquito más si utilizo el Anastasia Brow Definer porque es un poco más ancho, así que me permite rellenar la parte de arriba más rápido, que es donde más necesito. Y ir con el detalle al área más finita. Pero no es necesario tener dos productos y lo he hecho y he utilizado y he hecho completamente mis cejas con solamente el lápiz. Así que una vez más, peino para comenzar. Y con el Anastasia Brow Definer voy a ir aquí definiendo estas partes que es donde más ayuda necesito. Casi siempre me ayudo estirando un poquito la piel para que se me haga mucho más fácil y tener un poquito de más control. No es que voy a estirar demasiado, pero sí voy a alar un poquito para que se me haga más fácil. Y voy a ir como en pequeños toquecitos. No voy a hacer una línea dibujada, sino voy a hacer como pequeños toquecitos. Como si lo que estuviera dibujando son como pequeños cabellitos, pequeños pelitos. Que simulen cabellos de verdad. Que no queremos que se vean dibujadas. Ahí más o menos hice la primera línea. Como ven, ¿verdad? Se nota que es producto. Así que es bien, bien importante que después que lo apliquen vayan con un cepillito, un spoolie y lo difuminen. Eso es bien, bien, bien importante. Ya definí la parte de arriba. Por lo menos el comienzo, pero yo no voy desde acá, desde exactamente donde comienza la ceja. Yo lo hago como que un poquito más atrás, desde quizás aquí hacia atrás. Para dejar que esta área se vea más clara y se vea más natural. Así que voy a más bien ir a la parte de atrás. Y entonces ya que llegué al arco aquí, voy entonces con mucho cuidado a girar y a comenzar entonces aquí a bajar. Básicamente ya tengo la parte de arriba y lo que voy a bajar ahora es a difuminar. No me gusta que se vea ficticio, que se vea demasiado dibujado. Así que paso muchas veces el cepillito o el spoolie en el área para asegurarme que difumino completamente. Aquí noto que tengo todavía como un pequeño espacio, así que lo voy a rellenar poquito a poquito. Ya más o menos tengo la parte de arriba. A mí no me gusta que las cejas se hagan súper perfectas y dibujadas, así que las voy a dejar así. Si hay algunas áreas que se ven como media sin cabello, no importa porque pues la realidad es que eso hace que se vean naturales. Lo que quería era más o menos rellenar donde había áreas que completamente estaban en blanco y no tenían nada de cabello. Ahora entonces voy a ir a la parte de abajo. Yo tengo esta área de aquí ya bastante definida. Lo que hago es simplemente como oscurecer un poquito aquí. Pero tengo un poquito como un espacio en blanco en esta área de aquí, que es como que no va en línea, sino que hace como que comienza el arco muy al frente. Entonces para hacer el arco realmente acá atrás lo que hago es que relleno esta área de aquí. Con el NYX Micro Brow Pencil ahora estiro un poquito aquí la piel y comienzo a definir la parte de abajo. Bien, más o menos aquí ya está definiendo. No voy desde acá exactamente, sino voy desde un poquito más adentro. Y poco a poco me voy acercando al comienzo, pero sin hacerlo demasiado fuerte. Aplicándole básicamente ningún tipo de fuerza. Y más o menos ahí está desde el comienzo. Se ve súper natural aquí. Y en la parte de atrás entonces, cuando lleguemos más acá, es que le vamos a dar un poquito más de intensidad. La parte de frente seguimos aquí. Y aquí. Le lleno un poquito aquí que veo algunas áreas en blanco. Pero donde le doy un poco de más intensidad es ya del medio hacia atrás. En la parte del frente, como ven, está súper súper suave, sutil. Y ya se define un poco más mientras más va hacia atrás. Me aseguro de que está toda la línea como la quiero. Y finalmente, súper 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 importante, voy una vez más con el spoolie o el cepillito. Y difumino todo. Ya que tengo la parte de arriba y de abajo definida, en el medio yo no necesito rellenar demasiado. Porque yo tengo bastantes cejas, bastantes cabellos. Así que solamente voy a repasar donde se ve un poquito en blanco. Quizás como en esta área aquí. Así que aquí voy a aplicar un poquito, pero haciendo como pequeños toquecitos. Dibujando como pequeños pelitos. Así que poco a poco, bien suavecito. Ya rellené esta área de aquí, así que repaso algunas otras áreas que ven blanco del medio de las cejas. Y finalmente, peino, difumino y terminamos. Así es como luce una de mis cejas hecha. No me gusta que se vean súper súper dibujadas, ¿verdad? Como estamos bien cerca, la cámara está bien cerca, pues ustedes lo van a notar, van a notar, ¿verdad? El producto de las cejas. Pero ya cuando están a una distancia mucho más razonable, pues van a notar que se ven súper naturales. Como paso final, lo que hago es que aplico un gel para las cejas para sellarlas. Por año he utilizado la máscara transparente de Maybelline, la Great Lash de Maybelline, que he hablado muchas veces aquí en el canal. Pero por el momento estoy probando el gel transparente de Anastasia, que es el Clear Brow Gel de Anastasia. Así que eso es lo que voy a utilizar hoy. Los dos son muy buenos, los recomiendo. Para que a ustedes que tienen cejas un poquito más mal portadas como las mías, que tienen cabellos o pelitos largos y un poquito más rizados, pues quizás el de Anastasia es un poco más fuerte y quizás les funcione un poco mejor. Pero no es necesario, yo llevo años utilizando la máscara de Maybelline y me encanta. Así que finalmente las peino una última vez en la misma dirección que tienen las cejas. Y básicamente terminamos, chicas. Esa es una de mis cejas hechas, así que voy ahora a terminar la otra y vuelvo con ustedes. Bueno, chicas, así es como defino mis cejas. Espero les haya servido el video y hayan aprendido algo. Y si tienen dudas o preguntas, como siempre, no olviden dejarla en la sección de comentarios. Si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse al canal para que no se pierdan los próximos. Un beso. Gracias por verme. Chao.